Noticias, que el reggaetonero Arcángel se metió con la novia de Anuel AA en su nueva tiradera Entre Dimes y Direte, Arcángel le escribió un párrafo con una indirecta a la nueva novia de Anuel AA Un te vas pataú, tu mujer tiene cara que lo tiene más grande que tú, en PR sabe lo puerquito que eres tú Lauri Saavedra es el nombre de la actual novia de Anuel AA, quien tras hacer pública su relación con el reggaetonero Se ha mantenido en el foco por ser comparada con Karol G y Jailina Más Viral